Muy bien, voy a iniciar a hacer la práctica después de haber practicado en el AIM Lab conforme a lo acordado con el coach Así que, vamos a ver que tal va Estoy solo Aquí está el coach No sé si es el coach, sensei, el maestro que me aguanta Vamos a practicar las notas Primero vamos a hacer una deathmatch Bueno, no voy a practicar en deathmatch porque creo que es lo que el coach quiere que más haga Por la reacción que se tiene No hemos practicado en Haven, pero... Deathmatch, prepárate ¡Vamos! 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 No me... Ahí es donde debo de... Bien Uff, me agarró No le di Otra vez No le puedo dar Esta arma no me gusta O sea, no me gusta el disparo de esta arma Siento que estoy disparando con un... Muy lento Me dijo que parte de la práctica del día de hoy es no recargar... No recargar balas No recargar balas No recargar balas No me iré arriba Ahí me expuse el oce Uff, te malo Wow Tengo que aprender a agachar... Es que... Lucas dice que no me agache Dice... No, no, agacharte es malo Los pros no se agachan Y luego toda la gente se agacha No entiendo O sea, ¿me tengo que aprender a hacer esto? Ok Ok Me estoy... Ay, perdón la bronquitis Casi 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 Mata madre Tengo que aprender a girar más rápido supongo Dios mío Eso se me fue horrible No, ni lo veas No lo veas, coach No lo veas Reacción, reacción Le se abierto Uff Yo puedo, yo puedo No lo veas Casi Un 19 de diciembre Un 20 de diciembre Diablos Ay, no quiere cómo tenía que quedar ¿Y este cadáver? Ok ¿Y este güey? No, me cuesta mucho trabajo girar la muñeca, o sea, ese es mi giro Debería ser así rápido, pero... Eso es creo que lo que más me cuesta trabajo En despegar la muñeca y girar Y más cuando los tengo en la espalda No creo que quede en primer lugar, ¿eh? Eso sí lo dejo en claro Esa Sage está... pero súper loca, ¿eh? O sea, me sorprende la capacidad del mono para pegar Aunque yo creo que se me pongo a pelear con mi coach Y mi coach fuera la Sage Eso fue culpa mía No, debía haber... Haberme posicionado más en medio Y no tan abajo, no tan arriba Fui al número 40 Bueno, quedé en cuarto lugar Eso es la primera vez en mi vida que quedo en cuarto lugar O sea, es como de... ¡Es mi primera vez! Perdón, es que me impresiona porque... ¡Nunca me quedé en cuarto lugar! ¡Es la primera vez que quedé en cuarto! ¡Qué impresión! O sea, eso es mucha emoción para mí Porque siempre quedo en último En penúltimo o en último lugar Es la primera vez que quedo en cuarto lugar ¡Guau! ¡Guau! Estoy así como de... ¿Es en serio? ¡No manches! ¡No! Está excelente No, no, no Vamos a hacer ahora uno de... Uno clásico Uno normal